Estaban tranquilamente en un parque de Leganés cuando un grupo de jóvenes se les vino encima y sin mediar palabra comenzaron a agredirles mientras grababan la paliza, el ataque, con la intención de subirlo a las redes sociales. Las víctimas son dos jóvenes que no conocían de nada a sus agresores, que ahora tienen miedo, por eso uno de ellos que está ahora mismo en directo con nosotros, prefiere no dar la cara, pero sí denunciarlo en Madrid Directo. Luis. Pues sí, Emilio, hemos encontrado una de las víctimas, vamos a llamarle Juan y no quiere dar la cara, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿No quieres que se te vea? No, no, claro que no, por miedo a represalias o lo que pueda suceder a cualquier persona. Esto sucedió el domingo en el parque aquí al lado del cementerio Butarque, tú estabas con un amigo tranquilamente, ¿y qué pasó? Pues que se acercaron una pandilla de personas de entre 15 a 20 y nos preguntaron que si teníamos algo de vida o algo, nos quitaron las cosas, las chucherías y todo lo que teníamos, vamos, los dulces, batatas y demás, y empezaron a pegar a mi amigo en cuanto a este le recriminó y a mí me separaron también de él y empezaron a pegarnos y bueno, como pudimos nos defendimos, mi amigo tiene una fisura en la mano izquierda, no, mano derecha, perdón, y tenemos los dos numerosos moratones y algún corte y tal. ¿Era gente muy joven? ¿Vosotros no los conocís de nada? No, claro que no, y eran pues menores de edad, en torno a los 18 años, no eran muy mayores. ¿Os ha llamado mucho la atención la extrema violencia con la que actuaron? Porque al parecer a ti te dieron con una botella en la cabeza, había también, tu amigo vio un arma blanca en la escena. Sí, que creemos que me pude llevar a algún pequeño corte, pero no está del todo claro, según el forense puede ser. La verdad es que fue una brutalidad porque me pegaron hasta estando en el suelo, a mi amigo también, el botellazo en la cabeza que recibí yo, y pues un desastre. Francín, imagínate la violencia de estos 15 o 20 chavales muy jóvenes contra dos solos que estaban en el parque, que los dos acabaron en el hospital. Sí, Luis, quería que le preguntaras a nuestro testigo, en primer lugar darle las gracias por colaborar con el programa y para advertir también a la gente de Leganés que tengan cuidado los chavales que se encuentren en los parques, pero si no conocían a los agresores, me gustaría saber cómo tienen tan claro o por qué piensan que estas palizas luego se suben a las redes sociales. Bueno, sí, vosotros no los conocíais, ¿verdad? No, no, absolutamente nada. Lo que sí que te puedo contar, Francín, es una cuestión que nos ha llamado mucho la atención, y es que después en el hospital os encontrasteis con alguno de estos agresores. Con el agresor que conseguí parar para que llegase la policía y les detuvieran. Y sí, y luego después de intentar yo pegarme con él, la policía nacional vino, ya no era la local, sino la nacional, y pues identificamos los dos al chaval, dijimos al 100% y estábamos seguros de que era él. Yo no, no llegué a hacerle nada al chaval, también lo dejo claro, porque me pararon los de seguridad. Claro, por eso vino a la nacional y se lo llevaron detenido. Bueno, pues te agradecemos mucho este testimonio y bueno, esperemos que esto no vuelva a pasar. Muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a usted. Y ahora te contesto a ti, Francín, porque esa es una información que él no sabe, pero que nosotros sí que hemos obtenido a lo largo del día. Sabemos, pues a raíz de este suceso, pues se ha producido alguna llamada más. Al parecer no es la primera vez que este grupo de jóvenes actúa, son muy jóvenes, hacen pues esta especie de asaltos de diversión por violencia a gente que no conocen y posteriormente lo suben a las redes sociales. Hemos localizado también la cuenta y sí que hemos podido comprobar a lo largo del día cómo las imágenes que había han desaparecido literalmente. La policía, por supuesto, lo está investigando. Hay un detenido y no se descarta que pueda haber más en las próximas horas. Es tremendo, ¿no? Que no solo agredan, sino que además se jacen de ellos subiéndolo a las redes sociales. Bueno, pues a ver si son localizados. Desde luego. Y castigados, porque estas actitudes hay que castigarlas seriamente para que no se vaya a más.